manitos como están vamos a darle mantenimiento a una de las camionetas que han venido aquí al taller frecuentemente vamos a hacer un trabajo de corrección ligera con este abrillantado voy a meter un abrillantador un poquito cargado para cristalizar pintura no vamos a buscar corrección porque el dueño conoce más o menos lo del migraje de las pinturas y me dice no quiero desgastar mucho la pintura y por obvias razones la compro en blanco y se vamos a hacer una combinación de materiales un poquito ligero de desbaste ligero a moderado pero con pad de abrillantado cuál es el resultado cristaliza bien machín entonces vamos a empezar para eso vamos a hacer la descontaminada se siente ligero no está cargado yo siento que el cofre va a estar más cargado de lo normal estamos usando esta pad descontaminado max shine muy bueno sustituye a las arcillas las arcillas este para mí son lo mejor pero duran bien bien dos carros ya después hay que tirarla a veces la gente las doble y las doble y las dobla esta cumple la misma función no más es cara cara y caro esta puerta está muy contaminada demasiado contaminada la delante no tanto y acá no tanto no sé a lo mejor mira se le ve contaminación aquí ya viste si ahí se le ve contaminación muy muy severa quien sabe este a lo mejor hace la bolsa de aire que entra el aire lo rompe y de aquí vuelve a regresar y está muy contaminada esta zona ya no se ve tan contaminado de de este lado ligero me comenta que son un antifaz para la protección no sé si el antifaz cubra parte del cofre pero le encontramos unas rayas aquí de lado a lado ligerías pero digo dice que las usa para puro viaje entonces vamos a terminar con esto vamos a usar un champú suave pero ya no me voy a enfocar en en lo del champú para no hacer tan largo el vídeo que es un mantenimiento prueba más o menos no es lo más indicado pero ya vi la fórmula no tiene sosas ni nada tiene más como sustratos de cera funciona bien esa es la repelencia que da no veo nada espectacular pero para lavado de mantenimiento funciona ahora si van a lavar para preparar para un cerámico si les recomiendo que usen un este pues algo con sosa para que quite todas las ceras posibles pero esto no tiene nada y lo venden con cera pero bueno manitos les voy a explicar este tiene mejor explicación de cómo funciona ahora un cut max tiene por ende es como corte máximo pues esa es la función no el corto o el pulido en este caso éste trae el grado 6 que es lo que más corta y tiene gloss que es el brillo en un grado 3 o sea corta y deja brillo bastante bueno ahora de la marca profilán pueden encontrar más abrillantadores con poco corte en este caso vamos a utilizar un un abrillantador totalmente enfocado a cristalizar la pintura y no un compound que es el que trae la función de quitar las rayas vamos a utilizar un soft buff que es de meguayers este es como dice aquí es un finishing pad que es como la parte final para mí el abrillantado es la parte final es muy suave no tiene complexión gruesa ni ni este cómo le pueden llamar este rígida que eso hace que cuando cortes tengas mejor desempeño esto no quita rayas esto con un abrasivo si quita rayas entonces vamos a jugarle vamos a utilizar la poderosísima sota buena máquina vamos a ver qué tanto dura si dura mucho es un excelente combo el review que les digo ahorita es que esta máquina salió muy económica está funcionando bien pero vamos a ver la larga duración a diferencia de la de la trooper industrial dices jala bien pero no es lo que venden o sea y esta hay que ver cómo jala a largo a larga plazo de prueba entonces vamos a darle vamos a darle chiquen amigos fíjense muy bien en esta zona esa les pongo el enfoque se ve más brillo aunque es blanco ahí se ve la estela estas de acá se ven un poquito más opacas esta va generando brillo este es el trabajo que queremos realizar como lo estamos haciendo puro entrelazado de ida de regreso de ida de regreso simplemente aparte esto ayuda mucho a quitar la contaminación el brillo muchas personas que no sepan con el puro brillo pueden dar una buena descontaminada a sus vehículos porque porque remueve la última capita de suciedad o sea esto es muy bueno la basura la basura chequen amigos que buen brillo y no necesitan hacer tanta tanta maravilla por eso les recomiendo si son personas que también digo personas todos somos personas que vimos este video si en mi caso mi coche es blanco porque porque llego a esos resultados sin gastar tanto tiempo chequen como está aumentando el cristalizado mi coche es blanco llegas a este resultado con poco presupuesto y pocos materiales chequen como se ve la perla la perla tapatía entonces recomendadísimo blancos si son amantes de lo lujoso que se ve muy padre negro es una opción pero híjoles dejar el carro en esas condiciones cuesta mucho trabajo vamos a terminar aquí la parte del abrillantado ahorita les voy a enseñar la parte del sellado hermanitos vamos a aplicar lo que es el polímero normalmente usamos unas 4 o 5 gotas para solamente una pieza ya después de eso este es un reactive polymer es para aeronaves nosotros lo usamos también para los vehículos y este bajas revoluciones simplemente vamos a distribuir todo 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 después de esto hay que usar un pad para poner sellador aquí en espejos todo eso no sé si lo ven en cámara pero a ver si lo puedo enfocar no creo que lo ven a ver quedan como las moneditas y así nos vamos a ir con todo el carro hasta que tengamos todo selladito chiquen amigos aquí se ve ven como si fueran cebras esas son las monedas de la aplicación entonces pongan una regresen a la mitad ya y si se la llevan aquí se ve bueno aquí también hola manito vamos a retirar el producto en estos carros que luego son blancos les recomiendo ayudarse a través de la luz para revisar que todo el producto lo hayan retirado miren así si lo retiro bien luego aquí 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 fíjense les queda tantito producto y a veces el cliente lo ve entonces hay que hacer una inspección final pero chequen que bonito está quedando manitos hemos terminado les voy a enseñar como quedó no 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 manitos un proyecto pensamos que iba a ser rápido pero hasta entonces como cinco horas el detalle es que el cliente exigen siempre oye este o sea no se exclama nada pero siempre oye aquí este detallito y todo ahora de las varias veces que nos ha traído carro y hemos fallado en esos puntos dice que pasó aquí ya otra vez espejos manijas y antenas ya no hay reclamos ya le pusimos a todo ya la revisamos otra vez quedó sensacional este proyecto pero digo gracias a personas como el que nos hace ver donde llegamos a fallar a veces este ahorita los coches se van sin fallar en esos detalles ya habrán otros comentarios de oye que pasó aquí digo se ve muy bien en general es un paquete pues prácticamente de mantenimiento quedó increíble miren qué bonito se ve tu manito por favor tú este cómo te fue bien pues sí fue un poco laborioso cuestión de descontaminado de orillitas tenemos que tenía mucha contaminación esta puerta y la puerta del copiloto o sea ese fue el detalle que decíamos vamos a caray ahorita le vamos a preguntar a ver si es cochera o qué onda por qué está raro no o sea de esas dos puertas no sé qué pasó ahí después pues ya le pusimos el chido al 100, al millón bueno manito pues espero que compartas este video claro que sí nos vemos gracias por verlo nos vemos en el siguiente proyecto manitos que ya está en puerta buenas tardes bienvenidos a rmd les presento su nuevo taller gracias gracias manitos antes de terminar chequen esta es la nueva compra del manito patrocinado por el taller te la mereces campeón gracias muchas gracias no 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 se la compró él este vendiendo quesos este le vamos a hacer un buen proyecto estén atentos estamos pensando naranja con todo negro con todo negro o negro con naranja es correcto a ver si sale o el naranja me gustaría retocarlo a rojo un poquito un 2% vamos a ver que sale no ahí estamos pendientes manito